De verte por la isla, ahora te la pasas por el trío Five Shorty O en playas de PR subiendo story Dime qué pasó con nosotros, que solo sé de ti por fotos You running on my mind, como atracadores de la poli Como estos falsos que están detrás de mi money Ahora tengo una guagua nueva, lo malo es que no estás de copiloto Y me sabes mal, que tenga que acabar así Tú tienes algo por allá, y yo tengo otra gata aquí Borré todos los DVDs porque ver tu cara no me ayuda na' Yo te deseo lo mejor hasta que el destino nos vuelva a encontrar Oh na 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 Borré tus fotos pero no tus recuerdos Oh na 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 Sigo contando la hora pa' vernos Yeah Y aunque me taches de malo Me brindaste la tricción de regalo Porque tú fuiste la merca Que llegó hasta las puertas del infierno Yo no sé por qué un me culpa Quítate la rabia que te frustra Un conserva canas oculta Te debo una disculpa Lo pongo entre signos de pregunta Porque pa' mí que quedó claro que estaba arrepentido en reiteradas veces Ya llevo sin verla como cinco o seis meses Enfrío el corazón, invierno canadiense Más tú eres la causa que lo enrol y lo prensé Baby, tú sabes que cuando quieras llama pa' llevar Y a ver, la costa malfitana sigue con mi pensamiento de rehenes Mami, sabes que estoy pa' ti Yeah Oh na 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 Borré tu foto pero no tu recuerdo Oh na 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 Sigo contando la hora pa' vernos Yeah Y aunque me taches de malo Me brindaste la tricción de regalo Porque tú fuiste la merca Que llegó hasta las puertas del infierno Oh na Subway, ma Dios Subway, ma Subway Subway, ma ilo Subway, ma lectura